He sabido que mi abuelo Fue un criollo cantor de estilos De la raíz a la copa El vuelo siempre es el mismo He sabido que fue honesto De canto comprometido Que enamoraba al mirar Y quien lo vio lo ha querido Cuentan que con su palabra Embellecía el sonido Será por eso que en casa Cuidamos lo que decimos Era el padre de mi padre Y somos lo que él ha sido Gente sencilla, prudente Con un corazón de niño En cuarenta y dos inviernos Se le terminó el camino Mas fue tiempo suficiente Para dejarnos unidos He sabido que mi abuelo Fue un criollo cantor de estilos Por darle gracias y honrarlo Voy cuidando el apellido Aquí estamos en todo nuestro Radio Universidad de La Matanza Recorriendo sonidos que tienen que ver con nuestra raíz folclórica Y recién escuchábamos un estilo Cantor de estilos En la voz de quien será nuestra visita de hoy Con quien estaremos escuchando música Y para presentarla Quisiera citar los versos de Manuel Gaboto Que precisamente aparecen en uno de sus discos Y dice Sos el resumen de un todo Que significa mujer El sol de un amanecer Que sale en cualquier periodo Sos la flor Que aunque haya lodo Algunos pétalos cobra Sos la canción Sos la obra Que en el repertorio está Sos perla Ya está Con tu nombre Basta y sobra Perla Argentina Aguirre Muy buenos días Bienvenida a todo nuestro ¿Cómo le va? Buenos días Jorge Zárate Y me va muy bien Porque siempre es una alegría Contactarme con usted Con su calidad profesional Y con sus programas Y sus propuestas Así que estoy muy contenta por eso Muy gentil Muchas gracias Y recién comenzábamos Bueno citando estos versos De Manuel Gaboto Escuchando Cantor de estilos Que por cierto A usted le pertenece Toda una pintura paisajística De esta provincia de Buenos Aires Mi abuelito tomaba su guitarra Y salía a cantar a dúo Por la provincia de Buenos Aires Por todos los rincones Que gustaban de su música Fue muy conocido en la región Justamente por cantar estilos Por eso yo Que no lo conocí Porque él partió cuando mi papá Tenía 13 años Obviamente yo no lo conocí Claro Por referencias Y por lo que nos ha dejado En el corazón Este hombre tan exquisito De tanta calidad Que tenía una manera de hablar Muy delicada Muy grato Por tal motivo Yo le dediqué este estilo Sin haberlo conocido Sino como digo Las referencias que Mi padre Arsenio dejaba En cada conversación Claro Así que bueno La referencia que yo tenía De los estilos Arrancó con mis padres Que cantaban a dúo Muchos estilos Era habitual Después se fue perdiendo Entonces yo no quiero Que se pierda La verdad que yo Estoy componiendo ahora Otro estilo En fin Distinto Tengo un estilo Con un payador De 9 de julio Con Wilson Con Wilson Y después Quiero Estoy haciendo un estilo Letra y música mía Como es el que escuchamos Cantor de estilos Es letra y música mía Correcto Así que estamos En este camino De reivindicar un poco La música Dentro de lo posible La música Regional De esta zona Hacía recién mención De este conocimiento Precoz Por decirlo De alguna forma Porque lo tiene Desde casa Y al paso Hemos nombrado A papá Arsenio Y a mamá Blanca ¿Qué recuerda De ellos Y su niñez? Los mejores recuerdos Maravillosos Papá era un bohemia Un andaliego Papá tomaba su guitarra Y partía Lo mismo que hizo Chupanqui Lo mismo que han hecho Muchos intérpretes De la época Papá tomaba su guitarra Y salía Como solía decir él Auspiciado por mi propio entusiasmo Decía él Me voy en gira Auspiciado por mi propio entusiasmo Se iba en busca de trabajo Claro No tenía un contrato concreto En algún lado Y si no Salía con la guitarra Como se hacía En algunas épocas anteriores Además A él A él le gustaba andar Era un andaliego tremendo ¿No? Recién se normalizaron Así trabajaron muchos años Mis padres Muchos años Después de 1944 45 Se organizaron las cosas Con la medida Del gobierno Del general Perón Que puso El 50% De música nacional Por decreto Como establecimiento Claro En las emisoras Si no No había No les daban trabajo Ni tampoco tenían difusión ¿No? Así fue muy duro para ellos Pero como padres Volviendo a la pregunta Les respondo Que fueron maravillosos Los dos Durante toda La vida Yo tuve Mucha más Afinidad con papá Porque Éramos reparecidos Y por la guitarra Y por muchas cosas Pero mamá también Tocaba la guitarra Cantaba Y era maravilloso Y era autora Y compositora Y escribía cuentos Y pintaba Los dos fueron divinos Para mí Y en este caso Perla Argentina Aguirre Hay también una historia Con las secuencias de nombre Porque se la fue conociendo En combinación diversa ¿No? Exactamente Exactamente Sí Claro Yo llegué Empecé a cantar Porque un productor Un empresario Yo vivía en Mendoza Ajá Entonces Yo empecé Muy jovencita En Mendoza Y allí un productor Una suerte de representante Y empresario Y empresario Y todo eso Me dice Mirá Tu padre es muy famoso acá Conviene que Te llames Perla Argentina Solamente Para que no digan Que estás utilizando Usufructuando O tomándote Del nombre Del apellido de tu padre Que acá es muy conocido En ese momento Era muy famoso En todo cuyo Mi padre Él personalmente Tenía mucho trabajo En esa zona Bien Y entonces Decidió Pero yo le decía Lo que pasa es que Los tres nombres Son como Ellos me quisieron nombrar Y bueno Fue una historia Pero al final Yo no tenía mucho carácter La verdad Era muy chica Y muy jovencita Y no tenía La suficiente fortaleza Como para imponerme Y decir No, yo salgo así La cuestión es que Salí como Perla Argentina Y bueno Después lo conversamos Con papá Papá Pero bueno Papá estaba en Chile Cuando papá volvió Ya salía yo Estaba anunciada Cantaba en las radios En los canales de televisión En los lugares Que había Para trabajar Como Perla Argentina Claro Bueno Y mamá no puso Ninguna resistencia Papá no No estaba muy de acuerdo Pero Después Llegué a Buenos Aires Así Como Perla Argentina Por la década del 80 Una producción discográfica Que hizo un empresario Un productor De los Estados Unidos Y una productora De acá De Argentina Local Produjeron un disco Que se llama Las coplas de mi silencio Ajá Y entonces Allí El productor musical Me determinó Que me ponga Perla Aguirre A todo esto Yo ya venía Trabajando en espectáculos En vivo Con Armando Tejada Gómez En muchos lugares En épocas muy complicadas Para nuestro país Así que Trabajábamos En cooperativas Trabajábamos En teatros En Por ejemplo En La Plata Juntos Trabajábamos En algunos lugares Donde podíamos ¿No? Y él siempre me cuestionaba Que por qué no me ponía El apellido Dice ¿Por qué no le agrega A Perla Argentina El Aguirre Porque es un apellido Con mucha Personalidad Con mucha fuerza Con mucho carácter Y con mucha coherencia De lucha folclórica Con mucha militancia Dentro de lo criollo Tiene mucha fuerza Sí Armando Pero sabe que pasa Ya está como instalado Bla 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 Bueno así Discutíamos No discutíamos Él me sugería Bueno Resultaba que Ese disco Las coplas de mi silencio El productor musical Determina que yo me llame Perla Aguirre Porque Era necesario Que ya El apellido Y entonces Yo le dije Bueno pero Perfecto El apellido Perfecto Por fin Perla Argentina Aguirre No es muy largo ¿Cómo que es muy largo? ¿Y Mariano Farías Gómez? ¿No? ¿Cómo es? Este Entonces No puede ser Por dar un ejemplo Sí, sí, seguro Ojo de la nada Son sus dos nombres Y su apellido ¿Por qué yo no puedo tener Mis dos nombres Y mi apellido? Sí, pero resulta que Bueno En la discusión Ya se imprimió la tapa Y los gráficos Estuvieron listos Y ya está Salí como Perla Aguirre Y después yo dije Ay, qué agotamiento Estar discutiendo Por este asunto De los nombres Estar explicando Que la verdad Estos nombres Surgieron En realidad Ahora le digo Porque surgieron Pero completo esto Se instaló Como Perla Aguirre Y ahí quedó Le quedó fácil A la gente Nombrarme Perla Aguirre Pero resulta que Mis padres me contaron La verdad De la historia Yo fui gestada En Tarija, Bolivia Ellos estaban haciendo Una gira Por América Y cuando llegaron A Tarija Estuvieron un tiempo Trabajando En todo el país En todo el país Uno de los terceros Viajes que hacía Papá a Bolivia Y siguió yendo Luego Y bueno Amaba ese país Y entonces yo Mi mamá Quedó embarazada En Tarija Entonces los médicos Tarijeños La atendieron Los amigos Que los amaban Los admiraban Los iban a ver A sus actuaciones Vieron que mamá Comenzó a adelgazar Y era que mamá No podía comer bien No podía No podía recibir Las comidas típicas De la región Como el picante de pollo Por ejemplo Que es una de las comidas Típicas de ellos Mamá no comía nada Un dúo querido Que había Allá en Tarija Le traía Uno de los integrantes Le traía Naranjas Para que coma Mi mamá Y se alimente Así que Los médicos Determinaron Que se tenía Que venir a la Argentina Mientras tanto Ellos Al estar lejos De la patria Me pensaron Esos nombres Fíjese En ese tiempo No había ecografías Obviamente Y no sabían Si iba a ser Un varón O una niña Pero los dos Sintieron Que iba a ser Una niña Que iba a ser Cantora Y que se iba a llamar Los dos Pensaron Perla Argentina Aguirre Tuvieron una coincidencia De nombre Claro Se iba a llamar Perla Argentina Aguirre Y es lo que quisieron Y lo Lo impusieron así Y bueno Mi madre Hay una historia Un poquito larga Para contársela aquí Yo la he contado En mi fanpage De Facebook En cuatro capítulos Porque es un poco larga Para contar los detalles Pero bueno Mi madre finalmente Tuvo que pasar la frontera Por sugerencia médica Y venir a la Argentina Para que se alimentara bien Y yo naciera acá ¿No? Así que se tomó un tren En la Quiaca Y se vino Solita Mi padre Y su otro compañero Tenían un trío El trío argentino Su compañero guitarrista No podían En ese momento Viajar Salir del país Porque tenían ahí Un problema ¿No? Un problema absurdo Que después se resolvió A los pocos días ¿No? Pero tuvo que viajar sola Mi madre Este Cruzar la frontera No Tampoco mamá Podía salir del país ¿No? Así que tenían Una Digamos Una denuncia Absurda Ah, sí, sí Una denuncia absurda Este Por haber comentado El guitarrista Y estaba comiendo Y no podía comer La comida picante Entonces vociferaba Que no es como acá No es como la Argentina Decía él Acá no se come como la Argentina No es como la carne nuestra ¿Qué es esto tan picante? No puedo comer Y un militar Un tanto ebrio Los estaba escuchando Desde otra mesa Papá por debajo de la mesa Lo tocaba con el pie Y le decía Callate No digas No hable Acá la gente es muy susceptible No podés Y aparte no podés En otro país Venir a hablar mal Claro De comida Claro Bueno Finalmente El militar se levantó Estaba con otros militares Se levantó Y llamó a la policía Los detuvieron Por difamación a Bolivia Y para De la averiguación De antecedentes Y demás Así que los tuvieron A los tres Toda esa noche Y mis detenidos Y bueno Papá hizo llamar A sus amigos Pero ellos Ellos no lo llamaron Al otro día Se enteraron Vinieron todos Y de inmediato El médico Abogados Amigos Que ellos tenían Intercedieron Y bueno Los hicieron Dijeron no Dieron como fe De que eran Personas de bien Que no habían delinquido Pero ese fue Ese fue el delito Que el guitarrista Comentara Pero tenían Una orden judicial De no poder salir Del país Porque esos militares Que era el gobierno Militar en ese momento Querían Querían Los antecedentes Penales De mi padre Así que bueno Mi mamá Tuvo que salir Del país Digamos Ya Porque no No podía Sostenerse Digamos Estaba muy débil Hablaron con un camionero Que transportaba Mercancías Allí en la frontera En la Quiaca Fueron acompañados Desde Tarija A Villazón Y en Villazón Hablaron con un camionero Que la escondió Entre sus cargas Aceptó Accedió Se conmovió Ellos le dieron Una propina Entonces La tapó Con unas lonas A mami Y mami cruzó La frontera Escondida Como lo conocían Al camionero En las En la aduana En las armes de frontera No revisaron el camión Digamos Le tomaron los papeles Anotaron Pero no Le levantaron La lona Donde estaba Por fortuna Por fortuna Y conmigo Veníamos las dos Así que bueno Mamá llegó Se tomó un tren En la Quiaca Probablemente dos días estuvo O un día y medio Y se tomó un tren Allí en la Quiaca Hasta Rosario Donde vivía su mamá Santiago Y bueno Ahí nací yo En Rosario De Santa Fe Bien Y a propósito Bueno Aventuras Desde el comienzo Acaba de mencionar Santa Fe ¿Le parece oportuno Que escuchemos un tango Y después nos explica El por qué? Ah, cómo no Con mucho gusto Ahí va Yo nací en Rosario ¿Viste? Y fue en la avenida Francia Cuando el boulevard Oroño Se llenaba de fragancias Cuando el general Hacía rugir de fervor La plaza Y el baldeario El saladillo La costa azul Emulaba Mi niñez Iba y venía Desde las altas montañas Hasta el barrio De Arroyito Y en carnaval Se me anclaba Con la murga Los cariocas Y el desfile De comparsas Con el poeta Aragón Que reímamos Se soñaba Mi viejo Andaba a caminos Tras un sueño De guitarras Pero siempre regresaba A recuperar el alma Porque Rosario Tenía No sé qué secreta magia Que nos traía de vuelta Cada tanto A sus barrancas Yo nací en Rosagasario Y un recuerdo Me acompaña El del panamericano Al que a veces Me llegaban Allí cantaba Mi vieja También cantaba Amor Naya Y aunque era un boliche oscuro Brillo y misterio Le hallaba Que a cegas Espigas iba Me saludaba Miranda El padrino De mi hermano Un moreno De alba blanca Igual que Mario Benítez Violero De mil andanzas Como Carlitos Peralta Taberné Y Abreu Y Abaca Me parece Que este tango Es casi Como un fantasma Aunque mucho Mesmerado No entendiste Una palabra Mejor que case la viola Y me raje pa' mi casa Porque del rosario Que hablo Ya nadie Recuerda Nada Los temas que escuchábamos Junto a Perla Aguirre Al principio Cantor de estilos Un estilo Y luego Rosa Gasario El tango Ambos De Perla Aguirre Tarde ya Muere el sol En el horizonte Sangrante y azul Y mi zamba Y mi zamba Se pierden las sombras Mi zamba que fuera Paisaje de luz Y mi zamba Se pierden las sombras Mi zamba Mi zamba que fuera Paisaje de luz Tarde ya Corazón Angustiosas horas Llegaron al fin Y he sentido Como si la noche De todos los tiempos Cayera ante mí Y he sentido Como si la noche De todos los tiempos Cayera ante mí La sentí llorar No la consolé La dejé marchar Tan lejos de mí Y mi zamba Cantaba en la tarde Mírala en silencio Déjala partir Y mi zamba Cantaba en la tarde Mírala en silencio Déjala partir Cuando cae La oración Abrazan las ramas Los nidos sin luz Y se aquietan Las alas Y trinos Ecos que despierta La alborada azul Y se aquietan Las alas Y trinos Ecos que despierta La alborada azul Pero en mí Soledad Solo habrá un silencio Dolido de amor Sin albores Radiantes que lleven Luces de esperanza A mi corazón Sin albores Radiantes que lleven Luces de esperanza A mi corazón La sentí llorar La sentí llorar No la consolé La dejé marchar Tan lejos de mí Y mi zamba Cantaba en la tarde Mírala en silencio Déjala partir Y mi zamba Cantaba en la tarde Mírala en silencio Déjala partir Aquí estamos En todo nuestro Y recuerden ustedes Que en estos tiempos De pandemia Las posibilidades De comunicación Están a través De las vías Electrónicas En el caso De Facebook Nos encuentran Como todo nuestro Y hoy nosotros Estamos escuchando Música Con Perla Aguirre O Perla Argentina Aguirre En realidad Si hacemos mención De su nombre Y apellido Completos Y recién Antes de irnos Al corte De la publicidad Nos estaba haciendo Mención De que Aún antes De haber nacido Andaba haciendo Travesuras Juntos con Mamá y papá Y a propósito Se me ocurre Consultarle Perla El kiaqueño ¿Tendrá que ver Con estos Acontecimientos? Sí En otro momento De la vida Donde ya papá Estaba solo En la quiaca Papá estuvo mucho En la quebrada De Humahuaca Este Cantando En la provincia De Jujuy En distintas localidades ¿No? Pero se había instalado En la quiaca Donde él trabajaba Donde él cantaba En determinadas Locales Son poblaciones Muy pequeñas Pero Se iba A Maymará Se iba A Tilcara En fin Pero radicada En Su En su hotel Estaba En En la quiaca Y cuando Él Les comentó A sus amigos Que al otro día Se iba a ir Ya De la Argentina Iba a cruzar A Villazón Iba a seguir A Bolivia Y después Y después al Perú Y después Ecuador Y ya Sus caminos Por América ¿No? Como hizo siempre Entonces Los amigos Le dijeron Te vas Arsenio Entonces Te vamos A hacer Una Una reunión Una fiestita De despedida Una cacharpaya ¿No? Una fiesta De despedida Entonces Papá Dijo Uy Qué emoción Bueno Y finalmente En el hotel Con unas servilletitas De papel ¿No? Del bar Que había Donde había estado Tomando unos cafecitos Se acercó Las acercó A la mesa De su habitación Las puso En la mesa De su habitación Y empezó A improvisar Un bailecito Que es un ritmo Ya representativo De la provincia De Jujuy Claro En ritmo De bailecito Armó Unos versos Y los copió Varias veces Tenía mucha Una letra Perfecta Y un Digamos Este Una Paciencia Escribió Los papelitos ¿Para qué? Para que en la noche Los Lo cantaran todos Él Tuvo la idea Lo que hizo Realmente A la noche Les llevó Los papelitos A los amigos Como agradecimiento Por la fiesta De despedida Y les entregó Miren Yo Hoy compuse Este bailecito Está Ciertamente Improvisado Para Esta fiesta Pero les doy El papelito Y lo cantamos Todos Para alegrarnos El corazón Entonces Todos Leían la letra Y lo cantaban Con él A ver Que aqueños Vamos a cantar Este bailecito Vamos a bailar Antes que amanezca Por esta región Porque yo Mañana Paso a Villazón Le contaba en el bailecito Lo que iba a hacer Tal cual Entonces Bueno Lo cantaron Toda la noche Y finalmente Eso quedó En la memoria Colectiva Los que estaban Presentes Lo registraron Para siempre En su memoria Y papá Al otro día Hizo Lo que había Anunciado Cruzó la frontera Se fue a Bolivia Se fue a Perú Se fue a Ecuador Duró un año Su gira Cuando él volvió Entró nuevamente Por Villazón Desde Villazón A la Quiaca Se instaló En un hotel Y lo primero Que hizo Fue ir al bar Donde se juntaban Con todos los amigos Que él quería Buscarlos Papá no tomaba alcohol Tomaba café Con leche Café Era un poco Era muy cuidadoso Con eso Cuidaba mucho Mucho El hecho De no andar Tomando alcohol Así Para no perder El control Para No, no Y claro Para enaltecer La guitarra Como él decía Que siempre estuvo Tan Este Digamos Tan mal vista Entonces Para enaltecer El canto nuestro Todo eso Se cuidaba mucho Y bueno Fue a buscar al bar Y había un señor Jugando al villar Y estaba silbando Ese bailecito Ta 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 Y papá se acordó Porque lo había olvidado A lo largo De la gira Su repertorio No pasaba Por el quiaqueño No lo tocaba Se olvidó Pero cuando lo volvió Escuchar Recordó Que era el que Él había hecho Entonces se acercó Al señor Que jugaba al villar Y le preguntó Señor El bailecito Lo que usted está silbando ¿Qué es? Y el señor Lo miró Y le dijo Ah es un bailecito Boliviano Ajá Y entonces papá dijo Ah Yo lo voy a registrar Porque es mío Ya la gente Lo está silbando acá Claro Cuando vaya a Buenos Aires A la sociedad de autores Y compositores Lo registro Vino a Buenos Aires Al poco tiempo Y lo registró Con el título De adiós a la quiaca Ajá Y lo que sucedió Es que como había quedado En el pueblo Tiempo después Los fronterizos Ya famosos Lo encontraron En el pueblo Les gustó Lo encontraron Cantado por el pueblo Y preguntaban De quién era Y cómo se llamaba Y nadie sabía ya Claro Porque la gente Ya no estaban Sus amigos Ya había cambiado todo Entonces Papá Ellos Registraron Como recopilación De los fronterizos Y como no sabían El título Le pusieron El quiaqueño Ajá Entonces lo grabaron Así Así se hizo Re famoso Con la voz De Gerardo López Y haciendo Quenas Con las voces Inolvidables Ajá Entonces Claro Cuando sucedió eso Nosotros vivíamos En Mendoza Y papá había abierto Una escuela de guitarra Daba clases Y los alumnos Venían y le pedían ¿Me puede enseñar El quiaqueño? Ajá El quiaqueño Decía papá Pero qué bien Mire Yo estuve mucho Por allá Es una tierra maravillosa Que quiero mucho Es algo que me mueve Una emociones Pero Si usted no me trae La partitura O la letra O la música Yo no le puedo enseñar A ver Dígame Cómo es Es que no me acuerdo Pero A mí me gusta Lo cantan Los fronterizos Bueno Hasta que Un alumno Vino Le planteó Lo mismo Profesor Usted no me podría enseñar El quiaqueño Dice El quiaqueño De los fronterizos Es de ellos Ah De los fronterizos Un conjunto muy conocido A ver Me lo puede cantar Cuando se lo cantó Papá Saltó por el aire Claro Entonces El quiaqueño Entonces bueno Luego viajó a Buenos Aires Casi en calidad de urgente Se comunicó con su editor Y con la sociedad de autores Y planteó lo que estaba pasando Entonces tuvieron que abrir los papeles Del registro que papá había hecho Y se encontraron Cotejaron Que era la misma música escrita La misma letra Pero con otro título Adiós a la quiaca Entonces el editor Le sugirió Que deje El título Mejor dicho Que ya el pueblo Tenía incorporado El quiaqueño Claro Y se olvidó en los tiempos Mire que Waldo de los Ríos Lo había grabado Con los dos títulos Adiós a la quiaca Mejor dicho El quiaqueño Y en la Decía entre paréntesis Adiós a la quiaca Adiós a la quiaca Exacto Después salió Otra versión De Waldo de los Ríos O una reedición De sus discos Donde ya solamente Decía el quiaqueño Claro que inclusive Sabe Perla En algunos títulos Aparece uno de los nombres Barra el otro Como si fuese indistinto Un título del otro En el caso De Waldo de los Ríos A veces pasan esas cosas Así es Pero bueno Finalmente se solucionó Pero adiós a la quiaca Se perdió en el tiempo Quedó el quiaqueño Para siempre Recién hacía mención De que estos Estas anécdotas De los alumnos Pidiéndoles la instrucción Del tema A su papá Sucedía en Mendoza Y uno de los lugares En donde el repertorio Casi la reconoce como propia Es la región de Cuyo Y por qué Me llamó compadre En su repertorio Ah bueno Yo canto música Cuyana Mucha Y compongo Muchas cosas Cuyanas Pero Me llamó compadre Es una tonada Que hizo mi padre En la década Del 80 Para un cantor San Juanino Que quería mucho Y que lo había recibido Con tanto amor En su casa Y le había hecho Esa suerte De honor Que se hace en Cuyo Que me hacen A mí actualmente Y yo hago Cuando los amigos Son muy amigos No necesariamente Tiene que ser padrino De su niño Ni madrina No Yo tengo cantidades De compadres Y de comadres Les diré ¿Por qué? Porque yo crecí en Cuyo A mí a los seis meses Me llevaron Nací en Rosario Y a los seis meses Me llevaron a Mendoza En Guaymallén Entonces De ahí viene Mi apego Y el cariño De tanta gente De Mendoza Fundamentalmente Y de Cuyo En general Porque entiendo Perfectamente La idiosincrasia Bueno Tengo facilidad Para captar La idiosincrasia De todas las regiones Del país ¿No? Afortunadamente Pero Bueno Ese es un don Que me ha dado Tata Dios Con esto Me llamó Compadre Es para un cantor Este Oscar García Fuentes Un cantor San Juanino Que originalmente Tenía un dúo Con su hermano Un hombre Así Digamos Un cantor Común Por no decir Del montón Cantaba muy bonito Pero tenía Tanto respeto Y tanto amor Por mi papá Cosa que papá Valoraba No le importaba Si era famoso O no era famoso Tal cual Le importaba La calidad humana Y entonces Sintió tanta emoción Por el cariño Con que fue recibido Que le dedicó La tonada Me llamó Compadre En realidad Se iba a llamar Como el cogollo La tonada Pero en ese momento Todavía Sadegno había liberado Los títulos Y no lo aceptaron Y entonces papá Eso fue Yo era apoderada De papá Acá en Buenos Aires Y lo llamé Papi Y en ese momento Había venido de Europa Y se había radicado En La Rioja Entonces yo lo llamé Y le dije Mire papá Esto es así El título ha sido rechazado Porque parece ser Que como el cogollo Ya está ocupado Entonces me dice Bueno no sé Me dio su mano Me llamó compadre Me llamó compadre Ponele No sé Anortalo así Registralo así Y yo lo registré Así Como me llamó compadre Y después la grabé Con una niña Haciéndome el dúo Ajá Lo compartimos Una niña Cabelleras azules Ajá Estábamos hablando Antes de los Antecedentes familiares Ahora hablamos De la descendencia Entonces No nos deje Con la intriga Sospecho por donde viene Pero díganos Quién es Y la que me hace El dúo es mi hija Ahí está Una gran pianista Una gran autora Y compositora Una cantante Distinta Diferente Porque no se parece Ni a mí Ni se parece A su padre Ella se llama Irupe Tarragó Ross Y entonces Tiene una gran facilidad Para Para los dúos Y siempre está A mi lado Cuando yo tengo Que hacer un disco Ella o me dirige O me sostiene Porque Ella estudió Dirección orquestal En la Universidad de La Plata Y en la UCA Un tiempo también Pero terminó En la Universidad de La Plata Y O sea Tiene mucho conocimiento O sea Que me dirige Digamos Y también Facilidad para hacer voces Así que bueno Me acompaña Irupe Tarragó Ross ¿La compartimos? ¿Cómo no? Con mucho gusto Ahí va Tengo un amigo San Juanino San Juanino Y tengo con él La luz de la amistad ganada Me dio su mano Me dio su mano Me llamó Compadre Brindó su vino Me ofreció su casa Y nos fuimos Curaditos por la noche Y abrazados Como el cogollo Abraza la tonada Cómo no quererte San Juan Cómo no quererte Me habló de historias De un San Juan De un San Juan antiguo Que se nos fue De la noche A la mañana Y aunque el destino Se ensañó Con todo Quedó flotando En el aire La tonada Esa tonada Romántica Oferente Y además Que tres provincias Con ellas Se engalanan Cómo no quererte San Juan Cómo no quererte Cuánto la gente Se ofrece Generosa Enalteciendo El sol De su comarca Con qué palabras Pagar el homenaje La gratitud Que nace Dentro el alma Oscar García Fuentes Reciba este cogollo Porque a usted Arsenio Aguirre Le brindó Esta tonada Cómo no quererte San Juan Cómo no quererte Cómo no quererte San Juan Cómo no quererte Los temas compartidos Junto a Perla Aguirre Al principio La dejé partir La samba Y finalmente La tonada Me llamó compadre Ambas De Arsenio Aguirre Cómo no quererte Cómo no quererte Cómo no quererte Cuando en tus manos suenan collita, añeres andinos Vieras en turma marca del pueblerío Derrochar la fortuna del coflerío Entregasando coplas collita con tu apellido Fiesta del Tantanacu, ecos antiguos Por culpa de dos jaimes ya no habrá olvido Por culpa de dos jaimes collita ya no habrá olvido Achala y tu sonrisa, como has sabido Hacer grande la rueda de tus amigos Hacer grande la rueda collita de tus amigos Vieras en turma marca del pueblerío Derrochar la fortuna del coflerío Entregasando coplas collita con tu apellido Esto es Todo Nuestro. Nosotros hoy escuchamos música junto a Perla Argentina Aguirre Y nos había quedado a lo mejor algún comentario o alguna explicación a propósito del tango Lo que habíamos escuchado hoy en el comienzo del programa Porque decíamos Perla Aguirre la asociamos fácilmente con el área cuyana Pero ella se presenta con Rosa Gasario ¿Cómo es el tema Perla? Porque un día me di cuenta que sentí nostalgia de Rosario Donde yo viví también hice la escuela primaria en Rosario Porque nosotros íbamos y volvíamos Con el asunto de que papá era un andariego incansable Vivíamos un tiempo en Rosario, vivíamos un tiempo en Mendoza Íbamos y veníamos Los veranos los pasábamos en Mendoza Y durante la época escolar Yo estaba en Rosario Y muchos recuerdos Porque bueno, es como un agradecimiento a esa ciudad Que es la mía en realidad Soy Rosarigacina Y está, se llama Rosarigacario El tango Y algunas palabras digo en el lenguaje rosarino No se entiende bien qué es lo que quiero decir Pero yo no sé por qué cuando lo canto en vivo A la gente le fascina Yo me estoy acordando de guitarristas de las radios de Rosario De LT2, LT3, en fin, LT8 Guitarristas estables Que tocaban con un sueldo en vivo Era increíble Entonces, otras épocas, por supuesto Yo los conocí a todos Por una cuestión generacional Yo conocí a tanta gente maravillosa Yo me nombro a los guitarristas A un cantante francés Que se llamaba Amour Naya Y cantaba tangos en un boliche terrible De Rosario Muy de baja calidad Pero donde mi mamá Cuando estábamos solitas Este, digamos, sin papi Que andaba de gira por su lado Y papá por ahí Iba a amar y no podía girarnos con frecuencia Mamá cantaba Entonces cantaba en ese lugar Se ganaba sus manguitos Y vivíamos felices Entonces a veces me llevaba O sea, perrita, querés venir al Panamerican Bar Se llamaba Panamerican Bar Ajá De trigo De no sé qué De otras regiones Y caían ahí a escuchar música Cuando cobraban O si no los marineros Que llegaban De otros países Mamá tenía que cantar Adiós Pampa Mía Siempre Mamá era cantora nacional Cantaba folclore y tango Claro Entonces tenía que cantar siempre Adiós Pampa Mía Porque lloraban los marinos extranjeros Era una cosa impresionante Y bueno Entonces mami tenía allí Una entrada Un ingreso Más o menos importante Y me llevaba ¿No? Claro Entonces yo estaba detrás del mostrador Con ella Hasta que le tocaba cantar Y yo la miraba Y me pareció una fascinación Verla cantar a mi mamá allí Y ver a todos los artistas Y bueno Esos son mis recuerdos ¿No? Bien Pero también Porque Ese es el idioma rosadino El idioma del ambiente artístico rosadino Lo hablo con Franco Luciani Siempre Por denombrarle un artista conocido Sí, sí En este momento ¿No? Lo hablo con José Colangelo Que es de tango Y de Buenos Aires Lo hablamos cuando nos encontramos Yo Toda mi familia lo habla Yo lo hablo como Mi segundo idioma Así que No se entiende muy bien Pero Rosario Rosario quiere decir Rosario Rosario Y bueno Y yo soy Yo soy Pega a ser la argentina Sina y Sire Mire Se lo dije todo así Y soy Pega a ser la argentina Aguirre Esto sí Cierro con esto Porque mis padres Poco tiempo antes de partir Me pidieron que honre Aquel sueño de amor Que ellos tuvieron Cuando supieron Que yo iba a nacer Y me pusieron esos nombres Entonces yo Para cumplirles el sueño A ellos Y al Armando Tejada Gómez Dije bueno Lo voy a hacer Pero me costó muchos años Lograrlo Y desde 2011 Todo lo mío Mi libro Este Un libro que publiqué Mis discos Cuyanerías Mi fanpage Mi correo Todo Todo se llama Perla Argentina Aguirre Y yo le pido A los difusores siempre Que me ayuden A cumplir Con ese mandato paterno Y con la alegría Que eso me produce Porque también Yo acepto Yo me reconozco Como Carla Argentina Aguirre Perfecto Perfecto Y si seguimos con la música Que es lo que hemos Escuchado al comienzo Una cueca Ñañito mío Jaime también vivió en Rosario Y allí se conocieron Con papá Con Jaime Torres Gran amigo Gran amigo Querido de papás Y papá lo adoraba Y bueno Entonces En una oportunidad Jaime lo invitó Al Tantanacui Al cual yo asistía Que es una asamblea De músicos populares Que Jaime hacía Organizaba En la quebrada En Humahuaca Exactamente En la quebrada De Humahuaca Entonces Lo invitó Y cuando papá volvió Le quiso agradecer Su amistad Y su cariño Con una cueca Que la tituló Ñañito mío Ñañito en quechua Es hermanito mío ¿No? Así que bueno Y yo la grabé Con el grupo Mitimaes Y le dimos Esa sorpresa A Jaime Yo también fui Muy amiga de Jaime Gracias a Dios Y estuve Muy contenta De serlo Y el año pasado Le hicimos un homenaje A los seis meses De su partida El año pasado Canté con Carolina Peleriti Ñañito mío Porque ellas Lo tienen al repertorio La actriz Digo Carolina Peleriti Que es ahora Una cantante De folclore Y cosa que no pasa En artistas Que ella fue Primero modelo Y demás Entonces nadie Ninguna se dedica Al folclore Ella en sí Entonces lo cantamos Juntas Le hicimos un homenaje Con el hijo Con Juan Cruz Torres Con sus hijos Todos Exacto Con Claudia Mayor Corco Torres Que es bailarina Con su grupo De los morenitos Con Bueno Bruno Arias Con Tucuta Gordillo Con Fortunato Ramos En fin En el Teatro Ópera Fue impactante Fue una emoción Realmente impresionante Y tanto les agradezco Que me hayan Invitado a participar Con esta cueca Ñañito mío Perla Teniendo en cuenta Que ya nosotros Estamos por terminar Y agradeciéndole Que nos haya dedicado Este tiempo De su mañana Si la gente Que está escuchándonos Quiere continuar Acercándose A Perla Aguirre ¿Qué vías Tiene que emplear ¿Electrónicamente Hay alguna posibilidad? Mire Tengo un Facebook Que pobrecito Lo tengo un poquito Abandonado Por falta de tiempo Porque tengo Una cuarentena Muy activa Estoy haciendo videos Estoy haciendo notas Estoy haciendo Estoy escribiendo Biografías Estoy trabajando Enormemente Bien Y ahora estoy preparando Una cosa Que la Secretaría De Cultura De Jujuy Me llama Marita De Humahuaca Para pedirme Grabar Un video Como el que grabamos Hace poco Que por ahí Usted no lo tiene Y yo por ahí Se lo mando Que hicimos Con Serenata Para la Tierra De Uno Bien Yo se lo mando A usted De manera privada Pero anda En las redes Bien Que lo grabamos Con artistas Del rock Con cantoras ¿No? Somos todas mujeres Bien La cantante Tormenta Fabiana Cantilo María Rosa Llorio Y Lupe Taragorroz Inés Bayala Que toca muy bien La guitarra En fin Diana María Gente de otras disciplinas Que son mis amigas Afortunadamente Gente muy maravillosa Y sensible María Eugenia Díaz La hija de Coco Díaz Maravillosa autora Y compositora Maravillosa persona Mi amiga del alma Entonces Así como hicimos Que vamos cuadrito Por cuadrito Grabando en casa Cada una Claro Tengo que grabar Para Jujuy Un pedacito De una Baguala Me parece que es Me la acaba de mandar Este Así que estoy Muy muy activa Por eso no puedo Entrar mucho En un Facebook Mío Común Facebook común Casi no puedo entrar Ahora Donde yo entro Con más facilidad Y me explayo Es en mi Fanpage De Facebook Bien Me encuentran En todos lados Salvo en ese Facebook La Perla Cantora Me encuentran Como Perla Argentina Aguirre Bien Mi correo es Perla Argentina Aguirre Arroba Gmail O Gmail Punto Com Bien Para comunicarse Conmigo Este Por si me quieren Contratar Para el Lincoln Center Exactamente Hay gente Hay gente que está Escuchando Atentamente Por eso Yo me imagino Que usted tiene Una gran audiencia Su programa Siempre fue maravilloso Tanto el de televisión Al que participé En el que participé Alguna vez Que lindo recuerdo Y el de radio Su calidad Yo siempre dije eso Y no le estoy Sobando el lomo Como dice Le estoy diciendo La verdad Querido amigo Yo creo que usted Merece un espacio Muy muy grande En los medios Masivos de comunicación Donde hay tanto Tonto Y mal hablado Y mal educado Diciendo cosas Que no deben decirse No se debe Destruir el lenguaje Que hemos heredado De los españoles Porque Pablo Neruda Se quejó Y dijo Se llevaron el oro Se llevaron todo Pero nos dejaron El idioma Y hay que enaltecerlo Tal cual Y usted lo enaltece Bueno Es muy amable Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos Con los matacos Son así Perla Y una breve presentación Ah bueno Si Escuché El testimonio De una huichí De una mataca Y me dolió el alma Me hizo llorar Todo lo que cuento Es verdad Solo hay una cosa Que está Creada por mi imaginación Yo imagino Que ella escucha Porque es una Es una muchacha De pozo cercado La provincia de Formosa A donde le fueron Relegando 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 Sacando Sacando Escondiendo Metiéndolos Más adentro De la provincia Alejándolos Entonces A mí me dolió mucho Todo lo que hacen Con ellos O lo que hacían No sé Yo la hice En el año 83 Yo no sé Cómo estarán En este momento Pero ella dio Su testimonio Y a mí me partió El corazón Y escribí Esa obra Que tiene música De Orlando Paulino Vera Que es un Músico Entreriano Entonces Ella narró Cosas conmovedoras Cómo tejen En la rodilla Los hilos Mejor dicho Cómo trabajan Los hilos vegetales Para hacer Las carteritas Y los vestidos A mí me hicieron Un vestido Son maravillosos En esa rica Es magnífico Me lo grabó Teresita Parodi Esto hace muchos años Cuando surgió esto En la década del 80 Ella lo grabó Tiene varias grabaciones Ahora me lo grabó Germán Fratercangeli Bueno Pablo Parzi Hay gente Que lo anda grabando Y yo me sorprendo Porque realmente Es que Teresa Le haya gustado Ella que es una Excepcional Letrista Autora y compositora Porque la letra Es mía En este caso Cuando yo compongo Los matacos son así Recibo una Digamos como La sensación De haber cumplido Con algo Y lo que yo imaginé Que no es real Que la niña Que trabajaba Los hilos Así en su rodilla Duramente Sacándolos De los Del Del Carahuatá O de algún otro árbol De la zona Sí Escuchaba un acordeón Chamame Cero Que también se escucha Chamame en Formosa Que le provocaba Que le provocaba no sé qué cosa Que emoción Eso es una idea mía Ajá Yo no creo En la realidad Que ellos escuchen Esa música Porque yo los conozco Los he tratado Y tienen Y tienen Y tienen sus propios cantos Su propio lenguaje Su propio Su propia Su propia Su propia Su propia Su propia cultura Pero bueno Un poco lo adapté Ese pedacito Nada más Y lejano Un chamame En un galopar Le llegó en el viento Ella encorva su dolor Y su juventud En los hilos tensos ¿No? Qué emoción Le despertó La acordeona azul De aquel musiquero Esa es una creación mía Lo demás Es todo verdad Bien Reciba un beso Muy grande Perla Gracias Por permitir Compartir este tiempito De música Y de palabras Con todo nuestro Y que sea Hasta muy prontito Hasta muy prontito Que tengan un lindo día Un hermoso domingo Y Les deseo A usted Un gran éxito Y yo le estoy agradecida Lo abrazo cariñosamente Y estoy siempre A su disposición Hasta pronto Hasta pronto Muchas gracias La familia aborigen Es como un árbol grande Con una sola raíz Y muchas ramas Esto me dijo Una tarde Un huichí Un mataco De Formosa Formosa Allí donde las lluvias Crecen Aroma el palo santo Y nuestro olvido A veces Los arrincona De dolor Va surgiendo De sus manos La llica Que está Tejiendo En los hilos Vegetales Teñidos Como sus sueños Como sus sueños Sus ojos carbón Le brillan Encendidos De misterio Porque no le duele A nadie Lo que a su pueblo Le hicieron Y lejano Y lejano Un chamamé En un galopar Le llegó En el viento Ella encorva Su dolor Y su juventud En los hilos Tensos Hasta cuando Hasta cuando Hay que esperar Alguien Tiene que Escuchar No ha de terminar Así Esa raza Orgullo De sus Abuelos Que emoción Le despertó La acordeón Azul De aquel Musiquero Hoy quisiera Estar allí Por sentir La vida Como los Puebleros Pero no le va Aflojar Ella siempre Estuvo aquí Nunca van A abandonar Los matacos Son así Les han Quitado El espacio Les van Ganando Terreno Hilando El carahuatá Ellas Tejen En silencio Los hombres Al palo Santo Lo tallan Y le dan Vuelo Con esas Armas Combaten Ellos Que fueron Guerreros Y lejan Un chamamé En un galopar Le llegó En el viento Ella encorva Su dolor Y su juventud En los hilos Tensos Hasta cuando Hay que esperar Alguien Tiene que Escuchar No a determinar No a determinar Así Esa raza Orgullo De sus Abuelos Que emoción Le despertó La acordeón Azul De aquel Musiquero Hoy quisiera Estar allí Por sentir La vida Como los Puebleros Pero no le va Aflojar Ella siempre Estuvo aquí Nunca van Abandonar Los matacos Son así Los temas que escuchábamos Al principio Ñañito mío La cueca De Arseño Aguirre Y recién El chamamé De Orlando Paulino Vera Y Perla Aguirre Los matacos Son así Nosotros Nos vamos Con la intención De reencontrarnos El próximo domingo A partir de las 10 de la mañana Que de aquí entonces Tengan ustedes Una excelente semana Y ojalá Nos volvamos a encontrar Chau